Algunas cosas que quizás no sabían sobre El despertar de las hormigas, dirigido por la costarricense Antonella Soda Sassi. El despertar de las hormigas se grabó en San Mató de la Juela, un pueblo que la directora visitaba cuando era niña, y decidió grabarlo aquí ya que tras visitarlo después de años se dio cuenta que permanecía prácticamente igual. Esta fue la primer película de Daniela Valenciano, la actriz que hace de Isabel, la protagonista. Además, las actrices que hicieron de Nicole y de Valerie nunca habían visitado un cine antes de realizar la película. Se contó con una bióloga para manejar insectos y animales, pero como la película contó con bajo presupuesto, algunas veces se tuvieron que escarbar hormigueros de la zona para poder trabajar con las escenas con hormigas. Durante los 25 días de rodaje, todo el crew y la actriz principal vivieron en una casa 45 minutos del set. Llegaron a ser más de 25 personas en una casa de 5 cuartos y 4 baños, pero todo salió bien. Las escenas íntimas fueron las primeras en rodarse, ya que la actriz principal quería salir de eso para quitarle peso al resto del rodaje. El despertar de las hormigas se convirtió en la primera película centroamericana en ser nominada a los premios Goya y la primera película costarricense en ganar en los premios platino. Si te llamaron la atención esas curiosidades del despertar de las hormigas, no puedes perder la oportunidad de verla ya en UCRQ, disponible hasta el 17 de mayo.